A ver, buen día, ese referéndum es para medir cómo está Maduro, saludos de Maracaibo, me dice Juan, un saludo, Juan. Permiso, mis queridos amigos, permiso. Vamos a ver, las personas que deportan desde los Estados Unidos son personas que han cometido alguna falta grave o algún delito en Estados Unidos o algún delito menor que el gobierno norteamericano, en vez de juzgarlo allá, los envía para acá. Es lo que prefiere el gobierno norteamericano. Algunas personas de las que entran ilegales, pero no creo que estén sacando inmigrantes ilegales. Yo creo que están sacando a personas que cometen faltas, los que conducen borrachos, los que cometen algún robo menor, son los que están sacando en base a los acuerdos con Estados Unidos. Por cierto, ayer la línea Iberia anunció que va a aumentar el número de vuelos a Venezuela. Esto es bueno, la conectividad. Ya tenemos alrededor de 12 líneas aéreas. Después de la sequedad aquella en la pandemia y de la sequedad que tuvimos cuando las sanciones, viene el tema de la nueva conexión con las líneas aéreas. De hecho, Copa está saliendo desde Barquisimeto a Panamá, que es una buena cosa. Dime cómo se va a votar. Hago mi mayor esfuerzo para no odiarlos, pero qué fuerte es. Bueno, si te refieres al referéndum, yo hasta este momento tengo la posición de que hay que ir a votar en el referéndum, porque no podemos debilitar la posición de Venezuela con respecto a Guyana. Y no podemos fortalecer la posición de Guyana con respecto al referéndum. Creo que la mesa de la unidad, la alianza que está creando María Corina, creo que la propia María Corina debería convocar a la gente a participar en el referéndum para no dejarle a Maduro adueñarse de eso. Incluso si le metemos 7, 10 millones de votos a ese referéndum, bueno, van a ser los venezolanos los que van a votar. No va a decir el gobierno, vean ustedes cómo estamos de gordos de voto. No, fuimos los venezolanos los que fuimos a votar porque a los venezolanos nos duele nuestro territorio. Eso no es un problema de Maduro. Pero bueno, estas son mis opiniones. También voy a ir argumentándolas todos los días. Cuando alguien me demuestre que no vale la pena votar, también voy a atender los argumentos. Nosotros, yo me gradué de primera carrera de abogado y los abogados decimos si hay mejor derecho, si hay mejor derecho, pues yo sigo el mejor derecho. Pero hasta ahora yo creo que no podemos fortalecer en modo alguno la tesis de los guyaneses. El propio gobierno ha debilitado el país y lo ha entregado, me dice Nervyn Vilches. Tiene toda la razón. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Quería aplicar lo de Luis Ortega. Quiere aplicar lo de Fujimori. Eso lo dice Neo Fuenmayor. Bueno, seguimos mis queridos amigos. Aparentemente una comisión de los Estados Unidos ha estado en Venezuela el día de ayer y se dio una visita al helicoide. Se dio una visita a los presos políticos. Estados Unidos se está esperando la liberación, sobre todo para los intereses de ellos, de los presos políticos norteamericanos que hay en Venezuela. Gente que cometió delitos políticos, por ejemplo, los que vinieron en la operación Gedeón, están presos. Estados Unidos está pidiendo la libertad y serán parte de los pasos que debe dar el gobierno venezolano para ir cumpliendo los acuerdos privados y secretos que hizo con el gobierno norteamericano, cosas de los cuales no conocemos ninguno de nosotros. Entonces vamos a ver, mis queridos amigos, las señales que da el gobierno venezolano, las liberaciones de presos políticos que puedan darse en los próximos días, en las próximas horas. Es un tema que hay que seguir. También anuncia el periodista Vladimir Villegas que en las próximas horas se van a reanudar los diálogos gobierno-oposición. Esto lo anuncia Vladimir Villegas, periodista sumamente bien informado, que nos hace saber que pudiéramos tener en las próximas horas la reunión de los miembros del gobierno con los miembros de la oposición venezolana. Yo voy a leer un poco algunos mensajes de la gente que está acá en YouTube. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Dice Santiago Weather, Juan Carlos, renunciaste a fuerza vecinal. Te veo muy de frente con Maricore. Puede ser que vente este nombre candidato a la alcaldía de Maracaibo. Ya con Manuel no contéis. Vais bien.